Y no se confundan, señores, señores, yo siempre estoy ready. Lista para hacer historia en Eurovisión después de 53 años, Chanel y su slow-mo se cuela esta vez en el ranking de favoritos para hacerse con el triunfo. Pero para ello deberá enfrentarse a las otras favoritas, Suecia, Italia, Reino Unido y sobre todo, Ucrania. Los candidatos ucranianos llevan liderando las apuestas desde que estalló la guerra. Piden el apoyo del público para levantar el ánimo del país. En total, 25 países se medirán en la final de un festival que mueve mucho público. Miren la vistona que tengo de la semifinal. Estoy, vamos, súper perfecto. Así lo está viviendo desde Turín, este canario es su segundo festival y asegura que después de muchos años la candidatura española es un orgullo. ¡Vamos! A través de Twitter, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado que si Chanel gana, propondrá que la ciudad acoja el festival el próximo año. Así que todas las miradas sobre ella.